Mapas para la vida. Virginia Gauhe, licenciada en psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Hola a quienes se van sumando a Mapas para la Vida, en este juego hermoso que hacemos con Rosita Hernández, la querida Rosita desde hace tantos años. Así que desde el Centro Transpersonal de Buenos Aires y desde IFM Nuestra, gracias a quienes se van sumando y a quienes luego estén en diferido. ¡Buen día, Rosita! Se ha hecho una hermosa costumbre esto de decirnos buen día aquí en la radio, porque por mucho tiempo el programa lo hacíamos en remoto, pero ahora estamos aquí y ya me, nada, me aquerencié como se dice acá, me aquerencié en el campo, se dice, para venir presencialmente. Así que gracias por estar aquí, ya estamos cerca de 100, vienen a desayunar algunos con nosotras, en otros está la primavera de Europa y acá hubo un divino día de otoño. Rosita, tenemos preguntas. Precioso día, buen 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 día a todos. Estas cosas de Instagram que es vertical, es así, ahí estamos, estoy toda azulada hoy. Hermoso color, hermoso color. Pero tengo la hojita del otoño. Sí, no sé, andás a ver, parece de primavera también. Es primaveral. Parece la planta de la costilla de Adán. Sí. Sí, ¿no? Hermosa, hermosa, en casa tengo. Acá estamos. Bien, buen día a todos, bienvenidos. Bienvenido mundo. Eso, guau, qué saludo. Claro que sí. Tema de hoy. ¿Por qué para evolucionar tenemos que sufrir? Es la pregunta. Dice, hola Rosita y Bill. Regreciendo el fin del auto-odio me nace una pregunta. ¿Por qué si somos amor, belleza y conciencia, todos los mecanismos parecen ir en dirección contraria? Para luego regresar con un gran esfuerzo a casa. De donde nunca nos fuimos. ¿Por qué? ¿Será este el propósito de la vida? ¿Habrá otro camino? Adriana de Monterrey. Gracias, Adriana. Te imagino en el Monterrey de México, porque hay otro Monterrey en Estados Unidos. Y aquí, Adriana, te cuento que siguen dándose interminablemente con alto rating los capítulos de la serie El Zorro, que es de antes de los 60, me parece. Así que sigue sucediendo en el Monterrey de aquel entonces. Es increíble que siga teniendo vigencia. Pero algo hay ahí, quizás de inocencia, que atrae, que nos lleva adelante. Son muchos puntos en esta pregunta tuya, Adriana. Es más, me copié a mano un poema, y no sé bien cómo hilar esto, pero cuando copiaba así, con letra que hoy pueda leer con facilidad, me acordaba, Rosita, acerca de los esfuerzos, el dolor que adviene, porque la vida trae dolores, eventos dolorosos, pérdidas, todo lo que enuncia Adriana y mucho más. Y también lo que uno puede hacer con lo que tiene. Me acordé esa vez que de profesores tan honorables como fue para Luján, Cristina de la Plaza, como fue y sigue haciendo, solo que ahora no ejerce como profesora, mi profesora de literatura, que me prestaba libros, y yo provengo de una familia muy pobre, entonces no podía comprar los libros. Pero me aferraba a la belleza de esos libros, como dice Adriana. Y lo que hacía era copiar, tengo libros completos copiados a mano, porque no tenía tampoco máquina de escribir de aquel momento. Pero pienso en esa chica de 15, 16 años, 14, copiando a Paul Eluart, copiando a Germán G.S., copiando literatura que me parecía, no es que me parecía, abría el mundo, abría los postigos de una ventana cerrada y el mundo aparecía por allí. Entonces, hay personas que nos han tocado para que podamos vivir, como dice Adriana, el bien, la belleza. Y me gustaría ir por ahí entonces, ¿no? ¿Sufrimos y solamente evolucionamos a través del sufrimiento? ¿Por qué es así? Me gustaría entonces incursionar en esto, pero partiendo de que yo no tengo la respuesta de por qué es así. Lo que tengo, vigorosa, plena, bien enraizada, es la pregunta, ¿por qué es así? Y la pregunta a veces se vuelve mucho más grande. No me acuerdo qué filósofo la decía. ¿Por qué hay algo en vez de nada? ¿Por qué hay algo? ¿Por qué estamos aquí? ¿Habrá un para qué? Y el para qué me resulta un poco más comprensible a medida que los años pasan, Adriana. Pero quisiera tomar un pedacito de tu enunciado tan breve y tan concreto en una pregunta tan profunda. Cuando decís que somos el bien, la belleza, ¿por qué tenemos que pasar por todas estas aguas turbias, no? Como, no sé, si un nadador o una nadadora muy jovencita, muy hermoso, se tirara al río para una competencia de natación o para aprender y recibirse del profesor y ayudar, por ejemplo, a personas con discapacidad a través de la hidroterapia. Imaginemos eso. Se tira al río, pero luego una corriente lo arrastra y lo arrastra hacia una cloaca y va a tener que aprender a nadar en esas aguas hervidas y de pronto va a poder salir. Y su memoria le va a permitir no tirarse a la cloaca para nadar. Le va a recordar que por ese lado del río hay corrientes peligrosas. Y es eso también lo que va a poder enseñar a otros. Y va a poder tirarse al río en el lugar apropiado para no quedar sujeto a esas corrientes que nos lleven hacia la cloaca. Por dentro yo veo que funcionamos de la misma manera, que podemos funcionar de la misma manera. O sea, las personas que tienen desarrollada la inteligencia emocional tienen la inteligencia de reconocer que esta agua está sucia. Si les ha pasado como a mí, han nadado horondamente por aguas que los demás les decían es una cloaca. Y una decía, no, vos por qué no estás acá adentro, se ven las estrellas, estoy nadando, y el olor, no sé, yo no siento el olor. ¿Por qué aguas sucias han ustedes nadado, he nadado yo, encomiando su olor y su turbiedad, existirá, su turbieza, bueno, su ser tan turbio, hediondo, que solamente hemos podido reconocer cuando salimos de allí. Eso pasa mucho con vínculos tóxicos. Ahí vamos y nos avisan desde la orilla, salí de ahí, salí de ahí, te vas a ahogar. Y un día escuchamos esa voz que también estaba adentro un día, hicimos algo para evitar el dolor inútil. Entonces, acá marcaría que hay dolores no evitables, dolores evitables. Si cuanto más podemos discernir esto de aquello, podemos ir generando una vida más feliz. Decir, este dolor es una cloaca que la verdad yo no quiero quedarme aquí. Es un dolor evitable porque quedarme no es digno. A lo mejor alguien se queda en una cloaca, pienso ahora, no sé, hoy en mi generación, mis compañeros de escuela, que fueron a Malvinas, a la absurda guerra de las Malvinas. Alguno murió, alguno se suicidó después, otros vivieron con esa herida e hicieron algo, construyeron algo sobre ese cimiento. Entonces, de aquella guerra, cuando los chicos estaban allí en un clima heladísimo, con una ropa inapropiada, con zapatillas de lona, pero no podían salir de allí. Entonces, uno asume que de esa cloaca en la que alguien nos ha puesto la vida más a veces otros humanos, como fue en aquel momento absurdo, desde allí podemos colaborar con lo inevitable y hacer lo mejor posible. Cuántas historias hay de compañerismo, inclusive de compañerismo entre bandos diferentes o amistades que nacieron de esos bandos diferentes y se conservan todavía hoy porque cuando nos llenan la cabeza, en aquel momento fue la dictadura militar para pelear, para matar, para lo que fuere, inclusive a veces es una voz religiosa la que nos indica que el único Dios verdadero es el de ellos y el resto está equivocado y crucifiquemos, pongamos fuego o lo que sea o despreciemos. Ahí vamos generando a otros dolor inútil, generándonos nosotros dolor inútil y cuando el dolor arrecia de verdad como esos chicos perdidos en esa isla pequeña del sur-sur de este país, muertos de frío, muertos de hambre y en una guerra que no habían elegido, entonces, bueno, hicieron lo mejor que pudieron, inclusive con valores muy altos. Vuelvo a lo cotidiano y hablé de esto porque es así, porque son de mi generación 61 más menos, 61, 62 y otros más cayeron en esa volteada. O sea, yo podría haber estado en esa guerra por solo haber nacido varón. De modo que nos encontramos en dolores que no hemos fabricado nosotros y esos dolores son inevitables y debemos discernir entre los dolores evitables del cual nosotros podríamos salir, el seguir nadando por la cloaca y hay días, hay veces en que Rosita el dolor evitable nos creemos que es inevitable. Nos decimos a nosotros mismos esto es lo que me tocó en suerte, o sea, yo no tuve la suerte de estudiar, estudia ahora, no puedo, tengo muchas, estudia ahora, estudia ahora, ¿de verdad no podés? ¿de verdad? Y la persona cuando se dice sí empieza a encontrar tiempo sacado de abajo de las baldosas, cuando le dice sí a un proyecto de vida, cuando le dice sí y a lo mejor la persona está graduada pero lo que hace es nada con aquello de lo cual se graduó o toma un proyecto muy chiquitito, es un bonsai de proyecto y ahí se queda y a lo mejor es todo lo que puede pero si puede más, si puede hacer algo de mayor expansión, de mayor llegada, eso, ¿no? de permitirnos la felicidad de no quedarnos en lo pequeñito, a veces no hay remedio pero a veces podemos pero no nos animamos quisiera tomar también y después te paso la aposta querida Rosita la pregunta es si somos el bien, la belleza y otras cosas hermosas que citás Adriana podríamos decir Adriana que nuestro núcleo nuestro sí mismo es eso, es amor, es bien, es belleza, pero la naturaleza de lo que trata ser un humano es que esa autonaturaleza dicen los budistas del Zen quede obstruida, entonces le llaman al sí mismo, a la porción de Dios en mí, a la porción del todo en mí, en el budismo se le llaman lo voy a decir dos veces autonaturaleza inobstruida autonaturaleza inobstruida autonaturaleza significa en mi entender que es válida en sí misma que no depende de lo otro para existir que dura para siempre aunque el cuerpo muera y que el juego consiste como cuando te dicen bueno, juguemos a tal juego juguemos al estanciero juguemos a no sé debe haber cosas más modernas las reglas son así juguemos al ajedrez yo no sé jugar al ajedrez me enseñan juguemos entonces las reglas son estas uno va aprendiendo las reglas y trata de hacer lo mejor con las piezas que tiene y si no salió lo mejor cuando se hicieron jaque mate trata de aprender de ese jaque mate y trata de aprender de otros que sepan más que nosotros el ajedrez que es un juego sagrado después pueden buscar la historia sagrada de la simbología del ajedrez y su yin y yang entonces si tal vez todos seamos bien belleza valores bondad compasión pero estamos obstruidos imagínense que fuera un diamante pero que está lleno de barro lleno de asfalto lleno de bosta de animales entonces ese diamante pareciera ser Adriana que el juego de ser un humano como un ajedrez implica aprender a distinguir cada zona de sí y a tener el valor de autodespejarse de desobstruir nuestra autonaturaleza sabiendo que aunque todos tal vez sean belleza y bien muchas personas aunque sean eso tienen obstrucciones preparadas para dañar y necesitamos no andar ingenuos por la vida alguna vez he citado el evangelio Rosita esto de que ser astutos como serpientes y mansos como palomas a veces se dice mansos como corderos entonces hace falta inocencia para buscar y ver el bien y la belleza pero si uno va sin astucia puede quedar muy abolladito entonces por cuidado de sí que es una obligación sagrada cuidar de sí yo lo he aprendido bastante tarde pero todavía andamos en camino cuidar de sí es algo que se empieza a enseñar ahora en todos los ámbitos de la vida se empieza a enseñar a los niños cuidar de sí si uno aprende cuidar de sí va a tener mucha precaución con quien en el fondo del fondo como se dice en el fondo es bueno como si fuera en el fondo de la casa de uno el que en el fondo es bueno pero no ejerce sino que es tóxico y jorobado en el sentido emocional poder tomar distancia de ello así que ¿por qué crecemos a través del dolor? hay otra manera y bueno mi respuesta es que hasta donde yo entiendo sí pero voy a ir después a eso o con la pregunta de Rosita o después de la pregunta de Rosita y su respuesta a lo que yo pueda Rosita por favor hay una pequeña frase que dice que todo es según con el color de cristal con que uno mire ¿no? y he visto porque tengo dos este dos cositas para decirte que no son cosas son sí dos redacciones que se me vienen a la mente ahora pero una es ¿cómo decirte? más dramático y el otro es más feliz a ver entonces ¿cuál preferís que te diga primero? me gustan las dos cosas pero los dramáticos también me gustan anoche leí a un joven que está en el sur del país lo vi en el facebook y lo menciono porque hace rato no escucho ni veo decir esto soy tan feliz y está en la Patagonia está en el sur del país y lo dice con los brazos desplegados cual alas en medio de un paisaje majestuoso que maravilla pero hace mucho tiempo que no veo ni escucho decir soy tan feliz solo en el medio de un paisaje majestuoso me lo noto porque es muy muy importante esto que resaltas Rosita y lo otro ¿por qué los recuerdos más recurrentes y me incluyo son aquellos que nos hicieron sufrir? sí muy importante las dos me anoté para no perderme nada gracias Rosita la voz de la comunidad que sigue Mapas para la Vida yo no sé cómo haces pero creo que debe ser una pregunta muy tuya y a lo mejor de muchos de los que están aquí 238 personas 238 personas gracias por estar allí en vivo y después necesitamos tener un resaltador acá justo veo uno un resaltador de esos que usamos pero que nos gustan los libros subrayados y nos lo permitimos o a veces yo resalto todo lo que pueda en los words que uso por internet y hay resaltadores virtuales y que resaltamos algo que nos gusta resaltamos algo que nos sirve y queremos que al volver a pasar por ese libro encontrarnos con lo que nosotros nos dijimos la primera vez que lo leímos de quedar asombrados de quedar robados por eso entonces eso implicó el estar atento con el resaltador en mano para decir unas cosas a las que vamos a hacer en el futuro y muy secundariamente aquel en cuyas manos caiga ese libro alguna vez necesitamos tener esto psíquico psicológico un resaltador psicológico esto lo he dicho de distintas maneras otras veces inclusive la última columna y aquí voy con el soy tan feliz poder mirar esto que es un recuerdo ya del pasado ya está siendo pasado recién cuando Rosita estaba ahí sentada haciendo la pregunta ya fue ya es pasado y nos podemos aferrar al pasado con añoranza que duele con resentimiento con dolor per se en sí mismo con dolor y necesitamos darnos cuenta de eso de cuando quedamos en la trampa del dolor por el pasado exacerbado por una tendencia propia sin ofender por favor a ningún culto religioso en muchos cultos se enseña algo que ¿sabes Rosita? un paciente mío de hace 30 años atrás por lo menos voy a cumplir 40 como psicóloga era un paciente con dificultades cognitivas es decir dificultades para pensar para resumir para sintetizar sin embargo yo había hecho una lista de miedos que nos quedó en el curso sobre vínculos y emociones prontito les va a tocar esa lista ¿a qué cosas le tenés miedo? pueden hacerlo ustedes puntuando de 1 a 10 ¿a qué le tenés miedo? y había una larga lista de miedos más comunes y una que no estuviese ahí nominada escribí la voz cuando recibí esta especie de test de parte de él puso algo que es para mí muy importante puso miedo a no convertir el sufrimiento con virtud miedo miedo a no confundir el sufrimiento con virtud me pareció sublime me sigue pareciendo de una espiritualidad tan profunda creo que abrió su ser a través de ese temor y yo tomé su enseñanza como si lo hubiera dicho Santideva o Jesús la tomé porque me di cuenta con mucha vergüenza de que yo ejercía eso entonces con frecuencia nos hacen pensar desde la espiritualidad que sufrimiento es virtud y que cuidadito con ser tan feliz ¿eh? entonces a veces no, no que el resaltador es para resaltar las bellezas miren que luz miren que sol miren como podemos estar juntos a través del tiempo inclusive con los que van a estar en el futuro mirando este video yo que sé hoy es 2 de abril de 2024 vaya a saber a veces yo miro videos míos de hace muchos años y digo wow ¿qué habré dicho acá? tenemos tecnología nos tenemos entre nosotras nos tenemos entre nosotros los que hacen posible esta columna tantas bellezas hoy me siento bien estoy aquí bien de salud entonces el resaltador es eso y acá quiero decir algo respecto de los recuerdos que nos hacen sufrir a veces hasta la belleza que pasó nos produce añoranza pero podemos aprender a habitar esos recuerdos bonitos del pasado con gratitud y entonces con menos dolor y podemos estar atentos a no caer allí por costumbre de sufrir es más o menos acá les cuento a los que no son argentinos hay un humor que vino de la mano de un tal Fontana Rosa querido Fontana Rosa de Rosario que hizo entre tantas historietas graciosas una que se llamó Inodoro Pereira que nombre Inodoro creo que a veces hasta con el nombre nos han hecho desgraciados pero podemos superarlo Inodoro Pereira Inodoro Pereira tenía tiene porque es inmortal tiene a su amigo canino el Mendieta entonces habla con su perro ustedes no vuestro perro les contesta como a mí los míos vuestro gato él habla con su perro entonces a veces tiene globitos de pensamiento y otras veces habla concretamente y un saludo de Inodoro es que pasa algún vecino como anda don Inodoro y responde mal pero acostumbrado cuidado con eso me gusta más el saludo costarricense que es de dos palabras pura vida pura vida miren que saludo a ver yo lo adopto yo lo quiero lo quiero para mí quiero ser costarricense en ese pedacito de mí bien bien hay otra respuesta que es bien o querés que te cuente en chiste lo decimos pero a veces es así entonces cuidado con no regodearse en el dolor vuelvo a la necesidad de poder decir que uno es feliz hay una creencia supersticiosa hay una que tiene estas raíces que contábamos que decir que uno es feliz puede tildarse de soberbio tan feliz con ese marido no creo que sea por ejemplo ¿no? porque es cierto muchas personas que digan que está feliz a veces produce envidia en otros y le tememos a la envidia ajena y tenemos esta esta cosa tan absurda de tememos a la envidia ajena tanto como para no decir que somos felices o hoy me siento bien o a pesar de todo no sé disfrutando del día de estar juntos en este momento y sin embargo en las redes sociales es muy claro que las personas muchas personas ostentan su felicidad su placer sus cosas su espiritualidad y ahí anda uno inflamado como eso en vez de la autonatural es inobstruida anda lleno de una cosa peligrosa que es una impostación del ego para mostrar lo re feliz que soy porque soy muy espiritual o lo feliz que soy porque bueno acá en Cancún no sé dónde con mi con mi con mi smoothie con mi licuado de cosas naturales y o este coche que me ha cuidado de comprar o esta mujer que tengo la mujer ha caído tantos años en el lugar de los adornos del varón entonces y viceversa pero de esa manera mucho más tiempo mucho más frecuentemente entonces poder ser feliz y sin miedo decir la verdad que estoy bien es un buen momento no estoy muy bien de salud pero lo estoy pasando bien lo voy llevando bien esta actitud de no temer a la felicidad la he visto y suelo mencionar esto Rosita la he visto en personas murientes en personas que saben que les queda poquito en el carretel entonces pueden decir esto es tan agradecido esto es tan agradecida inclusive por la gente que me atiende por lo que todavía puedo hacer y esas personas si quieren después busquen Virginia Gawel Margarita el título van a ver una entrevista que yo le hice a alguien que fue mi paciente Margarita Gordi que tuvo esclerosis lateral amiotrófica y se fue con eso una escultora que cada tanto menciono habían muerto y la habían reanimado por ejemplo y habla de eso y está ahí erguidita yo le ayudo con preguntas y comentarios porque no le daba el aire y estaba ahí con su oxígeno y su traqueotomía dando clase de escultura a través de la voz disfrutando de su taller dispuesta a no perder como suelo decir una gota de felicidad entonces a ver ¿por qué no voy a disfrutar yo de esto que es mi vida? ¿por qué tenemos que atravesar el dolor? a mí me gusta me hace bien pero respeto que no no tenga esa mirada me hace bien haber podido después de mucho tiempo aunque cada tanto me pasa que me resbalo entender comprender intuir que no es que hay un dios que me puso ahí y está viendo así de una nube si si me pone a prueba como el libro de Job si me pone a prueba a ver si me vuelvo mala persona brother David que muchos de ustedes lo conocen ha pedido disculpas por hierros que hay él es monje benedictino en mi gremio dijo él entonces invita a pensar a dios desde otro lugar pensarlo como de hecho a lo largo de los años él ha reemplazado la palabra dios por la palabra vida entonces si no es que fuera así que haya un creador todopoderoso y me tiene ahí en en gaza con los bombardeos y me ha privado de mi familia sino que tengo esta dificultad y soy una porción del todo que atraviesa el alambique de la vida que atraviesa como si fuera un proceso químico doloroso y a veces feliz y a veces doloroso y a veces feliz y pasamos por esos hornos como hemos dicho no hace mucho y salimos templados como los templarios es decir esa ese metal que el fuego lo hace sufrir porque lo quema pero sale del otro lado un metal noble como para hacer un cuchillo que sirva una espada en todo el caso metafóricamente para poder ganar las batallas de la vida aunque sea mejor no batallar sino otras cosas pero es muy largo eso sino que se vuelva algo valioso si quieren el santo grial una copa en la cual contener la vida y ahora me doy cuenta de que ese ejemplo me viene porque tengo frente a mí un poema me gustaría cerrar con el poema Rosita pero me gustaría antes si quieres decir algo más al respecto de esto porque es un tema muy profundo Adriana no son estas todas las respuestas y yo a veces me pongo los brazos en jarra y digo a ver cuando muera yo quiero saber por qué por qué los humanos los animales tenemos que sufrir por qué sucede esto de esta manera y no de otra yo hoy no lo sé pero hay veces en que uno puede descorrer el hilo de la vida descorrer el velo de la vida y con un lugar que no es la razón ver que hay un sentido como si viéramos un tapiz que no tiene ningún sentido de este lado pero con un momento la vida nos permite ver de este lado y decir esto representa la naturaleza la selva amazónica pero de este lado son hilos que no tienen ningún sentido que se cruzan los claros por los oscuros nuditos y no sé qué de este lado no tiene sentido del otro lado sí y si eso significa ser un obrero una obrera para que la vida pase a través de mí y yo alojarla con dignidad porque soy yo y a la vez es mucho más que yo así sí quiero quedarme aquí sin ningún índice que me indique como que yo voy a ser reventada por la vida para tener luego la salvación no quiero eso no acepto eso me enoja eso entonces la otra mirada a mí me resulta mucho más amable soy una porción de vida y voy a hacer algo digno con ella Rosita cortito por favor naturalizar el dolor puede obedecer a una época o simplemente es atemporal está muy bueno eso las épocas han generado dolores tan innecesarios como por ejemplo me viene ahora así como ahora se usa ser tostado en otra época ser tostado tener la piel tostada para verse lo sano era algo que no era conveniente entonces las mujeres sobre todo tomaban vinagre para ir perdiendo así glóbulos rojos y lucir pálidas y elegantes era una muerte digna morir desgraciado como los poetas su poeta era poeta si se moría de tuberculosis y mal por falta de alimentación y quedarse a oscuras en su torre escribiendo poemas de dolor también nos hemos hecho sufrir con corsets y hoy mismo yo digo mujer sacate esos zapatos porque significa que te estás dañando con esos tacos así en función de qué de la mirada de quién entonces caemos en la anorexia en la bulimia por la mirada de otros cada época tiene dolores infligidos por los comerciantes de la época entonces ahora se usa ser pálido ahora se usa color rojo y el zapato en punta y taco así y ahora se usa para qué me vas a decir a mí lo que yo tengo que usar esto me duele no lo quiero ahora se usa pensar de esta manera ahora se usa votar de esta otra entonces si cada época marca distintos dolores y yo quiero volver a mirar mi dolor entonces me quiero despedir con un poema de Neruda en realidad el poema es más largo su oda a la vida dice él y aquí vamos la noche entera con un hacha me ha golpeado el dolor pero el sueño pasó lavando como un agua oscura piedras ensangrentadas hoy de nuevo estoy vivo de nuevo te levanto vida sobre mis hombros oh vida copa clara de pronto te llenas de agua sucia de vino muerto de agonía de pérdidas de sobrecogedoras telarañas y muchos creen que ese color de infierno guardarás por siempre no es cierto pasa una noche lenta pasa un solo minuto y todo cambia se llena de transparencia la copa de la vida el trabajo espacioso nos espera el poema sigue pero ese final de este tramo el trabajo espacioso nos espera nos espera para también poner de nosotros para que esa copa esté límpida esté con el agua clara para no ensuciar para no ensuciar nosotros el agua clara que la vida nos está ofreciendo y nosotros tiramos barro viejo de una copa antigua que debiera ya estar rota debiera ya estar fuera de nuestra vajilla así que el trabajo espacioso para mí es ese trabajo que hacemos entre todos para cuidar que la vida que la vida tenga un agua límpida poderla beber y darla de beber a otros y por último Rosita creo aquí que aquí la enseñanza de Neruda coincide con las enseñanzas taoístas las enseñanzas budistas de la vedanta etc que es la enseñanza de la impermanencia porque esto de que obvia esto que parece y muchos creen que ese color de infierno guardarás por siempre cuando estamos inmersos en el dolor poder comprender que eso también va a pasar es valioso y ante la belleza recordarnos que eso también va a pasar sin drama nos invita a aprovechar mucho más la felicidad disponible así que gracias Adriana por tu pregunta gracias a las 252 personas que están allí después estén en diferido gracias a vos Rosita gracias a Mario Luis Gawel que es quien hace la edición de sonido y Dante Rodríguez Ragazzini que lo sube a las redes sociales pero a lo mejor querés decir algo más Rosita muy cortito porque pensé en Neruda curiosamente sin saber que lo traerás y también pensé en Francisco Luis Bernardes por eso lo de la atemporalidad digamos cuando él decía en su soneto porque después de todo he comprendido que lo que el árbol tiene desflorido vive de lo que tiene sepultado maravilloso maravilloso ese poema alguien que pasó su vida muchos años porque nació en el 1900 y partió en el mismo mes que nació en el 1978 mira Francisco Luis Bernardes que hermoso gracias por este dato y por traer estos versos porque es maravilloso que alguien ese poema alimentó a tantas personas alimenta a tantas personas que tal si hacemos algo que dentro de la impermanencia permanezca permanezca aunque sea como dice Atahualpa Yucpanqui la importancia de ser anónimo el valor de que algo sea anónimo al paso de las generaciones y de pronto hemos dejado algo y eso nos conecta con la gente que como quizás nosotros está empeñada en conservar el bien y la belleza y que sustente eso sus vidas como lo que Adriana dijo Adriana está escuchando y me muestra Rosita gracias Adriana te abrazo re fuerte así gracias por tu pregunta tan sustanciosa así que te quiero te quiero no puedo andar queriendo a la gente por ahí porque algo nos muestra tu pregunta Adriana muestra lo querible que sos para mí así que beso para vos especial beso para todos que sea un día bendito nos vemos el martes que viene si la vida si lo quiere hay muchos corazoncitos para las dos allí en un momentito subo el video así pueden escribir allí porque si no se pierden los mensajes se escriben allí de qué manera esto tiene que ver con ustedes digo cortito el teléfono y me voy para allá más 54 9 23 23 5 2 6 4 9 7 para los que quieran dejar mensajes o inquietudes gracias Virginia gracias Rosita querida un beso grandote en la página del centro transpersonal de Buenos Aires van a encontrar el canal de YouTube para poder ver todas las columnas anteriores un abrazo grandísimo hasta pronto